Hallaremos el conjunto solución. Empezamos aplicando el método de los puntos críticos ya que a este lado tenemos el 0 y a este otro lado ya los factores separados con los paréntesis. Así que primero por acá. Siempre que veamos un exponente par tenemos que ver si es que lo eliminamos así sin dejar rastro o si es que lo eliminamos dejando una restricción. ¿De acuerdo? Como acá vemos el símbolo que es menor estricto entonces tenemos que eliminarlo pero colocando una restricción el cual es que x cuadrado menos 5 o sea únicamente lo que está dentro tiene que ser diferente de 0 porque si fuera 0 0 al cuadrado 0 y 0 por todo esto 0 pero 0 no puede ser menor que 0. No olvides que si es que estuviera acá un igual debajo solo lo eliminaríamos sin colocar ninguna restricción ¿de acuerdo? Así cuando el exponente es par ¿de acuerdo? Si fuera impar ahí sí entraría para hallar los puntos críticos. Más casos en las pantallas finales. Ahora similar por acá ¿de acuerdo? Pero primero acá vamos a desarrollar esto. A ver menos 5 acá diferente pasa acá como 5 exponente 2 pasa como raíz cuadrada y como es un exponente par se coloca más menos y acá el diferente. Similar acá como vemos hay un exponente par también entonces se elimina todo esto pero con restricción porque acá no hay un igual debajo. Así que Entonces ponemos acá que diferente de 0 ya está la restricción menos 3 pasa como más 3 2 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo ya está. Ahora solamente queda esto a ver también no bueno no tiene exponente genial esto si entra en el proceso de hallar puntos críticos como así tenemos que igualarlo a 0. Ojo no es que lo vamos a igualar a 0 porque vale 0 sino solamente para encontrar los puntos críticos solo para eso no es que valga 0 así que lo igualamos a 0 y como se desarrolla acá término cuadrático entonces podemos podríamos aplicar el aspa simple para hallar x y si es que no funciona la fórmula general. A ver empecemos con el aspa simple x cuadrado se descompone como x por x 10 se podría descomponer como 10 por 1 verdad pero no va a dar 9 ya que si colocas acá 10 y 1 y multiplicas así en diagonal x por 1 es 1x y x por 10 es 10x. x más 10x 11x no va a salir 9x verá entonces el aspa simple no va a funcionar la otra forma es utilizando la fórmula general la fórmula es así primero viene acá menos b b es el que le acompaña al x o sea más 9 con este menos más por menos menos 9. Más menos acá así es la fórmula general y dentro de esta raíz viene primero b al cuadrado o sea el que le acompaña al x o sea 9 al cuadrado que es 81 ahora menos 4 ahora la multiplicación a por c a es el que le acompaña al x al cuadrado c es esto ojo con tu insigno 1 por 10 10 verdad y 10 por este 4 40. listo ahora debajo viene 2 por a o sea 2 por este 1 invisible que sale 2 entonces van a ver acá dos respuestas porque hay dos símbolos así que vamos a colocar una de las respuestas sería menos 9 más 81 menos 40 es 41 sobre 2 le vamos a llamar x1 y la otra es con el otro símbolo o sea con el menos acá lo mismo acá se resta ya encontramos los puntos críticos ahora vamos a ubicar en la recta numérica para hallarlos así que se coloca de menor a mayor esto o esto cuál es menor acá verdad porque hay dos negativos arriba se está va para más los negativos así que así nomás lo vamos a colocar y el otro por acá dentro de la raíz el 41 luego construimos esto así hasta cada número y más allá usualmente siempre se comienza acá con más intercalado menos intercalado más pero porque se comienza con más veamos acá este término el principal es el x al cuadrado porque tiene mayor exponente y al costado hay un más invisible por eso si hubieran más factores todos deben tener el más y si alguno tuviese el menos tendríamos que multiplicar usando la ley de signos para saber qué signo viene acá al final en este caso es el más intercalado menos intercalado más ahora con cuál nos quedamos con los menos o con los más ahora depende de este símbolo como dice negativo entonces con esto menor que 0 es negativo siempre verdad por eso con el menos ahora viene acá conjunto solución a ver acá debajo conjunto solución está dado por lo que está en los extremos acá del menos o sea desde menos 9 acá le vamos a colocar la raíz de 41 acá el 2 hasta este número hasta el menos 9 más esa raíz sobre 2 ahora abierto o cerrado el símbolo es menor estricto por eso cerrado y le tenemos que quitar estos números verdad pero para eso tenemos que saber aproximadamente cuánto es a ver cuánto es la raíz cuadrada de 5 la raíz cuadrada de 5 es más o menos 2.23 verdad bien 2.23 ahora a ver lo vamos a colocar acá para recordar vamos a ubicarlo por acá a ver si es que está dentro de esta región donde está el menos le vamos a restar y si no está ahí pues no a ver cuánto vale todo esto o sea menos 9 más la raíz cuadrada de 41 y todo eso entre 2 resulta menos 1.29 ahora el otro parecido ahora menos 9 menos la raíz cuadrada de 41 y todo entre 2 menos 7 aproximadamente así que acá flechita menos 7.7 a ver 2.3 positivo está lejos verdad está acá está entre los negativos está fuera el positivo y el negativo menos 2.23 ese si está por acá verdad que esté por acá más o menos entonces ese número si le tenemos que restar así que viene por acá raíz cuadrada de 5 pero con el negativo verdad ahora el otro número 3 medios allá este es positivo no está en esta región del menos así que no hay nada que restarle listo como se resta a un intervalo un punto que que lo contiene bien a ver lo podemos hacer de frente de acuerdo a ver acá al costado lo terminaremos como esta raíz cuadrada de 5 con el negativo está por acá dentro de este intervalo entonces ahora el conjunto solución está dado por a ver desde aquí desde este número que había salido abierto vamos a ponerlo acá bien dentro de la raíz está el 41 de acuerdo primero va a llegar hasta este punto que le vamos a quitar que es menos raíz cuadrada de 5 y como le estamos quitando tiene que ir así abierto unión y como tiene que continuar para este también por eso la unión y ahora comienza desde menos raíz de 5 está abierto o sea no se le está tomando es de esa manera que se le ha quitado el punto a este intervalo acá negativo y listo acá bueno ya sabemos que está el 41 verdad acá también 41 y listo este sería entonces el conjunto solución la unión de estos intervalos que está listo y listo y listo y listo y listo